¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo canal que se llama TechGR, en el cual yo seré su anfitrión, Héctor García, y los estaré llevando por el mundo de la tecnología. El día de hoy, Nokia decidió lanzar un viejo amigo conocido por todos nosotros, que es el Nokia 5310, el cual cabe destacar que tiene unas nuevas incorporaciones. Dentro de estas incorporaciones, encontramos unos botones laterales para controlar la música. Suena un poco retro, ¿no? Me recuerda a mí un poco también a todo esto de Sony Ericsson, que también una marca ya anteriormente perdida en el espacio y el tiempo. Algo que cabe destacar demasiado de este nuevo teléfono Nokia 5310, tiene una duración de batería de un mes. Un mes y, por si fuera poco, tiene una radio FM. Que no sé si hoy en día con todo el tema de Spotify la gente lo sigue escuchando, pero bueno, esa es una gran incorporación y esa es un área en la que Nokia quiere atacar. Estas son algunas de las características que encontraremos en el nuevo Nokia 5310. Tiene un peso de 88,2 gramos. Tiene una pantalla QBGA de 2.4 pulgadas. Un procesador MT6260A. Además, cuenta con una memoria RAM de 8 MB. Un almacenamiento interno de 16 MB ampliables con tarjeta microSD. La cámara trasera es VGA con flash. La cámara delantera no tiene. Y la batería es de 1200 mAh. En cuanto a la conectividad, cuenta con un single o dual SIM. Y Bluetooth 3.0. Jack de auriculares. Y evidentemente, el radio FM. Si lo tuyo es lo retro como Nokia, no olvides suscribirte y dejar aquí en los comentarios si te parece buena estrategia lo que está presentando Nokia. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Héctor. Chao.